¡Suscríbete al canal! ¡No mames un bicho! ¡Hola! ¡Wow, wow, wow! ¡Tranquilízate, güey! ¡Solo soy un ser mágico! ¡No mames un bicho que habla! ¡Ya, güey! ¡Solo vine aquí por una sola razón! ¿Un ser que se me apareció solo por una razón? Mmm, ok, está bien. Bueno, continúa. ¡Así es! ¡Vengo a concederte tres deseos! ¿Un bicho que solo se me apareció solo para concederme tres deseos? ¡Je! ¡Qué suerte la mía! Ok, pero una vez que cumpla los tres deseos, no sabrás nada acerca de mí en tu vida, ni en tu memoria, ni nada de eso, ¿sabes? ¿Comprendes? Mmm, debo aprovechar estos cinco deseos, digo tres deseos, que subnormal soy. Bueno, bicho extraño, mi primer deseo es tener un celular. ¿Un celular? Sí. Ah, ok. ¡Un celular! ¡Oh, viejo, gracias por el celular! ¡Ja, ja! De nada, viejo sabrosura, cumpliré tu segundo deseo. Bueno, bicho mágico, como segundo deseo, quiero tener internet. Ah, ¿quieres internet? Sí. Okidoki. Internet gratis. Oh, viejo, gracias por el internet. De nada, compañero, ahora cumpliré tu tercer y último deseo. Bueno, bicho extraño, como mi tercer y último deseo, deseo tener buena suerte. Diablos, viejo, al fin pensé que eso es algo razonable, pensé que eras un idiota, así que con mucho gusto te daré ese deseo. ¡Buena suerte! Oh, gracias, viejo. De nada, amigo, espero volvernos a ver en un futuro muy lejano, pero mientras tanto... ¡Adiós! Y así es como este niño pendejo con su celular y su internet infinito, y también con su buena suerte, se creó un canal de YouTube. Ahora mismo tiene como, no sé, ocho seguidores. ¡Ajá! ¡Qué pendejo! Amigos, espero que les haya gustado la animación que acaban de ver. Fue creada por Joseph, vayan a su canal, es un gran artista y como pudieron ver en la animación tiene muy pocos seguidores. Por favor, hermano, qué gran animación y qué gran doblaje, es espectacular, me gustó mucho Joseph, mucho éxito, mucha suerte, hermano. Espero que la gente vaya y te apoye, y vayan, vayan a apoyarlo, de verdad, es un gran artista, tiene un gran talento. Y de verdad me gustó mucho tu animación, hermano, y por eso la redoblé, está muy genial, espero no haber arreglado tu trabajo. Pero pues sin más preángulos, compañeros, espero que les haya gustado, yo me despido, y siempre recordarles que siempre hay un motivo para sonreír. Esto fue, el video de Joseph, la animación de Joseph, el bajulote show, nos vemos, hasta la próxima. ¡Chau! ¡Tomen agüita! Hoy tu recuerdo vive en mí, y así será hasta morir. Pero tu esencia se va con el viento, vaya mi tormento, mientras tanto cuídate, mi amor, yo te esperaré.